Viviendo por Oregón y Ernesto de la Cárcoba Después estuve becada con la becada Primero la British Council en Londres y tengo algunas de las obras acá que realicé allí y también con la Fulbright, entonces tengo un Master en Arte en la Universidad de Oregón, en Eugene, Oregón y bueno, estuve viviendo y trabajando ahí unos 5 años, hice dos Masters exponiendo, viajando y después sigo haciendo lo mismo es decir, no cuento tantos viajes como antes porque no es lo mismo esta década que pagarse su propio viaje y digamos que ahora, aparte de arte, trabajo como docente Dentro de grabado, como me interesó bastante el volumen estuve haciendo papel hecho a mano para darle realmente el volumen y la sombra proyectada y luego, las últimas, les agregué el Neón, la luz de Neón entonces, es un poco jugar más con la luz así, eléctrica y un grupo también que estábamos trabajando con la luz de Neón entonces aproveché y dije, bueno, voy a aceptar la propuesta Desde tu experiencia, ¿qué le podrías decir a los artistas que se están iniciando? que a veces, bueno, este tema de dedicarse al arte genera muchos interrogantes Primero, este, que hay que querer mucho el arte porque hay que estar dispuesto a sacrificarse este, y bueno, a partir de eso porque no todo es, este, todo también es de las flores este, a partir de eso, si realmente aman lo que hacen este, se puede, no hay problema, se sigue Hacemos la última He��! Un saludo!